Música 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 Desde vestir ropa interior amarilla, pasando por comer lentejas o doce uvas, hasta correr con maletas por la calle, las cábalas se han convertido en tradiciones para atraer el amor, la abundancia y la prosperidad en el año que inicia. Y es que se dice que lo que hagamos durante las primeras 24 horas del nuevo año, determinará si tendremos buena o mala suerte el resto de días del mismo. Música Es así que a continuación, el canal web UTP TV te presenta algunas cábalas para que recibas con éxito el 2016. Música Para la prosperidad, no hay nada como colocar un billete en la planta de tu zapato derecho. Y recuerda, a mayor denominación del billete, mayor prosperidad atraerás. Por otro lado, si quieres un año de continuo ascenso, sube a una silla o escalera. Por si fuera poco, si liberarte de los obstáculos quieres, pisar con el pie derecho debes. Esto justo después de las doce campanadas. Música Si uno de tus principales objetivos es atraer el amor y la pasión en el 2016, dar el primer abrazo del año a una persona del sexo opuesto te traerá éxito en los romances. Música Si quieres que tu relación se haga más fuerte el año que viene, besa a tu pareja a la medianoche. Esto te hará más cercano a ella durante el 2016. Pero si lo que deseas es gozar de buena salud durante todo el 2016, deberás recibir las doce vestido con ropa blanca. Así, alejarás a las enfermedades. Recibir las doce encendiendo velas blancas y verdes también te permitirán estar saludable todo el 2016. Tal vez para ti el año 2016 sea el año en el que puedas emprender el viaje que tanto soñaste. Para concretar este deseo, sal a la calle con una maleta y da la vuelta a la manzana. A tu paso, saluda a vecinos y amigos para traer buenos deseos. Crea o no en las cábalas, igual deberá prepararse para recibir con las mejores energías el nuevo año. El cual promete llegar cargado de muchas sorpresas. Reciba las doce campanadas bailando, riendo, brindando y festejando con moderación. Y recuerde que el canal web UTP TV le desea un próspero y venturoso año 2016. ¡Suscríbete al canal!